Espacio GEC se presenta Impecable, una obra de danza contemporánea dirigida por Andrea Lamana. En escena, María Eugenia Tavares, Inés Nist, Victoria Pereira, Luciana Lacoste, Valentina Brum y Laura Vega. 21, 22, 28 y 29 de septiembre. Sala Zavala Muniz, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro.